Los estamos esperando en la agenda web, tienen que agendarse en agenda.utu.edu.uy y allí buscan un lugar desde el 19 al 3 de marzo y se agendan día y hora que les quede bien para inscribirse a los cursos de MT, que viene a ser bachillerato. Bachillerato agrario que es nuevo en la Escuela Agraria este año 2021 y los espera a todos. O sea, vamos a aclarar a la gente, el bachillerato en vez de cumplirlo en la parte curricular, diríamos que ya todos conocemos, lo hacen en la Escuela Agraria. Exactamente, es un EMT, Educación Media Tecnológica Superior, que es un bachillerato, vendría a ser lo que conocen por el primer año de bachillerato, pero con formación agraria y lo cumplen en la Escuela Agraria. Depende de UTU, aclaro porque hoy consultaban justamente, pero hoy es UTU, exactamente, la Escuela Agraria pertenece ahora a la Dirección General de Educación Técnico-Profesional, es decir, a la UTU. Bueno, ¿y eso qué les permite en el futuro, cuando ya sean bachillerato? Exacto, les permite cursar carreras terciarias relacionadas o no con la formación agraria. Y es muy importante porque vamos a tener la continuidad de primero, segundo y tercero de MT, cuarto, quinto y sexto, lo que conoce comúnmente el público. ¿Sería cuarto, quinto y sexto de UTU? Con formación agraria. Aclararles también que estaban consultando que hay un sistema de ómnibus desde la terminal hasta la escuela gratuito. Tienen el desayuno, el almuerzo y la merienda y se retiran a media tarde para su domicilio. También, ya que estamos aprovechando la oportunidad, decirles que los esperamos a los papás de los estudiantes de primaria que egresaron sexto año, que deben ir a inscribirse a la escuela para confirmar su lugar en el primer año del ciclo básico. Tenemos un ciclo básico en alternancia, que son esos que se quedan a dormir de noche, que son aquellos que viven muy lejos, que viven en el interior profundo salteño. Y tenemos también aquel extendido, que es el que va y que viene con un ómnibus gratuito y también con el almuerzo y las comidas que sean necesarias durante la estadía en la escuela. Por cualquier cosa, las órdenes llaman a la escuela 473-22862 y encantados de atenderlos y ayudarlos en todo.